¿Quién me sabe mal me besa? Contame cuentos de sangre, leo novelas por la tarde Y mi tutela es un arte ¿Sabes? ¿Sabes? Besa, besa Besa, besa Sabe, sabe Bien me sabe mal me besa Bien me besa, sabe y mal Bien me sabe mal me besa Bien me besa, sabe y mal Sabe, sabe Besa, besa Besa, besa Besa, besa Sabe, sabe Sabe, besa Y mi tutela es un arte